hola hola gente dragón era qué tal cómo están espero que estén súper súper bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal estoy seguro de que algunos ya les salió ese aviso al inicio del juego cuando sale nix ya nos menciona que el dragón degustación el dragón nasal el dragón visión el dragón nasal y el dragón táctil son sus espías y que nos va a venir el error el horror cuando venga ya el famoso evento de guardianes hipnotizados porque dice que está interesado en los guardianes así que cada vez se siente más cerca lo que es este evento de los guardianes hipnotizados y como dije ya comienza el 9 de mayo donde menciono ya en el vídeo nos menciona todos los eventos que se vienen para este mes de mayo ahí mencionó todas las fechas de los eventos por este mes de mayo guardianes hipnotizados 1 guardianes hipnotizados 2 no lo viste es pues por eso está en lo que son la lista de reproducciones que lo encuentras al final del vídeo sí ahora esto es un vistazo y darle cariño a los demás vídeos que están bien bien chulos bien kawaii bien trabajados bueno si ya cada vez se siente más cerca de lo que es este evento del aniversario de dragon city y ya sé que algunos estarán esperando las nuevas actualizaciones que se van a venir al juego y una de las actualizaciones del cual ya les había hablado era que se iba a agregar lo que era un nuevo sistema de rangos si ya había hablado del nuevo sistema platino el nuevo rango platino que se había agregado o se va a agregar en esta nueva actualización de este evento supongo pero el aniversario de dragon city y ya salió ya confirmado ya la información si ya lo que es este nuevo sistema de rangos y si para aquellos que no lo vieron no vieron ese vídeo no son enterados del que estoy hablando pues voy a poner la imagen del nuevo sistema de rangos que vamos a tener en lo que es lo que es en estas nuevas actualizaciones nuevo parche de dragon city y ahí lo tienen miren ahí nosotros actualmente tenemos lo que es el bueno ya va a cambiarse automáticamente todo el sistema de rangos sí porque actualmente nosotros estábamos c menos c y c más b menos b y b más y a a menos a y a más sí pero ahora no ya se van a desaparecer las 6 las veces y las as y van a ser reemplazados por estas rayitas que como dije me hacen acordar un juego de shooter si saben que juego de shooter de primera persona me me hacen acordar se acuerdan no sé si por ahí se acuerdan el nombre de operación 7 les viene algo en la mente cuando ven estas imágenes aquellos chuteros bueno ahora como dije el c el b y el a desaparecen y ahora van a ser reemplazadas por estas rayitas ahora estos nuevos rangos son el rango bronce bronce 1 bronce 2 bronce 3 plata 1 plata 2 plata 3 oro 1 oro 2 oro 3 y el nuevo rango es el rango platino 1 platino 2 y platino 3 estos son el nuevo sistema de rangos así que vayan pidiéndose del b del c del b y del a ya chao dragones ya no va a ser c b y ya no ahora van a ser uno dos y tres estas rayitas que como dije me hacen acordar bastante a la operación 7 cuando subía de rango bueno bueno y ahora sí pasemos de una vez ahora sí a la información han confirmado de que son a venir estos nuevos el sistema de rangos y también lo que había mencionado de que nos que se confirmó lo que ya había mencionado sí cuando mencioné ese vídeo yo dije algo y ya se confirmó así que bueno ya si de una vez pasemos ya a lo que interesa el comunicar el que hecho dragon city y bueno ahí pongo la imagen y les voy a mencionar ya traducido porque se lo ponen al inglés yo los tengo que traducir al español porque creo que acá bueno sé si en mi la gente los suscriptores algunos de repente no dominan el español porque son menores de edad o diré el español en inglés porque son menores de edad o aquellos que los dominan son muy pocos así que por eso bueno lo traduzco al español para que todos lo puedan entender y bueno vamos a ver lo que dice dice hemos renovado el aspecto visual de nuestro sistema de rangos y obligado un rango adicional porque si como dije ya desapareció el c el b y el a y ahora son reemplazados por el 1 2 y 3 el sistema de rangos consistirá ahora en cuatro rangos bronce plata oro y platino porque de rango alcanzado ahora será recompensado con orbes sí como lo oyen cuando alcances el rango bronce 1 este es el bronce 1 y pasas a bronce 2 te van a dar orbes ahora supongo que estarán orbes de acuerdo a tu rango a tu nivel de rango que serán orbes comunes orbes raras o orbes muy raras y según vaya subiendo de rango ya se incrementarán a orbes épicas legendarias y por ahí quien sabe heroicas en el platino pero si nos van a dar orbes cosa que antes no nos daban orbes en los antiguos sistemas de rangos solamente subidas de c- a c a c más de b menos a b a b más y de a menos a a a más y lo único que te daba bueno era que te incrementaba la vida y el ataque pero ahora aparte de que te van a incrementar la vida y el ataque pues te van a dar orbes dice para llegar al nuevo cuarto rango adicional platino 1 platino 2 y platino 3 necesitarás una cierta cantidad de muertes si una cierta cantidad de muertes ya saben bueno como siempre para llegar al rango b menos creo que si no me equivoco creo que para llegar al 6 eran 6 muertes y para el c más creo que eran 15 20 muertos y no sé cuánto me acuerdo del rango de a a más o menos bueno ahorita vamos a ver cuando termine de de mencionar esta información y dice somos conscientes de que algunos dragones ya han superado las 250 muertes sí porque ya mi dragón como mencioné tiene más de 2.500 muertes en mi cuenta nivel 68 y en esta cuenta que es mi cuenta nivel 100 ya lo creo que algunos dragones han superado las 5.000 muertes en los 10.000 muertes no sé así que yo había mencionado que si se implementaba este nuevo sistema de rangos esos dragones que habían superado ya el sistema de esa cantidad de muertes ya tienen que pasar automáticamente el rango a platino 1 platino 2 y platino 3 y si como dicen acá que son conscientes de que habían superado 250 muertes y como resultado cuando el rango se ha introducido automáticamente estos dragones subirán al nuevo rango y los disculpen nuevamente se me trabó la lengua y un poco también para pasar un poco de aire estoy demasiado emocionado por lo que estoy leyendo automáticamente estos dragones subirán al nuevo rango y los jugadores recibirán las recompensas de orbes relevantes por sus esfuerzos o sea que aquellos dragones que ya superaron las 250 muertes y tienes un dragón ahí con 2.500 muertes cuando simplemente el nuevo rango ya estará en platino 3 y vas a recibir una cantidad de orbes o como dije de repente las orbes que recibas en platino ya van a ser entre orbes legendarias y heroicas y no sé cuántas orbes nos estarán dando así que bueno yo solamente estoy esperando con ansia que se incremente o que se introduzca este nuevo simple este nuevo sistema de rangos se me traba la lengua nuevamente necesito tomar agüita si cuando se introduzca este nuevo sistema de rangos automáticamente y van a pasar aquellos dragones que superaron las 250 muertes van a pasar al platino 1 platino 2 depende cuántas muertes tenga y platino 3 y supongo que como dije nos darán orbes entre legendarias y heroicas porque los épicas creo que es para plata y para oro no creo que nos estén dando orbes raras ni orbes comunes ni orbes épicas ni orbes legendarias bueno los orbes legendarias también pero los orbes épicas no crean por lo menos que no sea así dragon city que nos den orbes heroicas bueno y al final solamente menciona que estas recompensas se anunciarán a su debido tiempo sea que todavía cuando simplemente se implemente este sistema de rangos nos van a avisar supongo que en un foro saldrá o ya también saldrá así un aviso en el juego que ya se implementará lo que es el sistema de rangos no sé si estará en modo beta para solamente algunos países o que si o su implementación va a ser de modo general a nivel mundial pero si de ese modo beta aquellos que se han implementado con ese nuevo sistema de rangos los orbes que se van a conseguir y si ya ya me quiero que llegue ese nuevo ya al día cuando este nuevo sistema de rangos ya esté activo en el juego bueno esa es la información de este nuevo sistema de rangos el cambio visual si me gusta pero como dije me hace recordar ahí a la operación 7 y si si me hace recordar bastante a ese sistema de rangos que también tenía cuando subías de rango cabo, cabo, teniente, general, no recuerdo que salían puras rayitas a cada rato y bueno esa es toda la información de este nuevo sistema de rangos que se va a implementar ya supongo que en este mes de mayo o mes de junio no sé espero que lo implementen para su aniversario y bueno ya quiero que me den mis orbes bueno que les parece háganmelo saber en los comentarios y yo voy a seguir avanzando acá mis misiones y no mis recolectas no se olviden de avanzar lo que son sus recolectas sus pruebas temporales de sellos de vuelo para considerar su dragón de gustación es uno de los espías de dragón de nix si uno de los espías de nix justo nos acabamos de enterar el que es uno de los espías de nix para llevarse a nuestros dragones guardianes ya esto se ha preparado el camino ya para lo que es este evento de guardianes hipnotizados pero bueno igual yo me creo llevar esos dragones y bueno si les sirvió la información de su contenido y aprecio mi esfuerzo pues invito a que te suscribas si no tienes que darle al clube a tono con suscripción mientras se activa la campanita de notificaciones no te olvides de darle al vídeo no sabéis que mientras más las más comentarios más compartidos el vídeo apóyame que se que no siga creciendo que este que este proyecto siga creciendo y yo te voy a seguir traiendo más información más contenido de este mundito de dragon city y también si puedes compartir sus eventos de redes sociales todas las redes sociales que he sucedido con todas las personas que conozcas y yo te voy a echar un vistazo en este canal que es información y más informaciones sobre las nuevas mejores implementaciones parches y nuevas este novedades los voy a estar posteando en el fanpage porque como dije puedo publicarlo a cualquier hora mañana tarde noche madrugada así es que estoy de insomnio así que si estén atentos o con la explicación de la educación de mi fanpage sigan las páginas siguen las publicaciones y estés atento a las actualizaciones y bueno ahora ya están presionando los comentarios del vídeo anterior que es de comentar apenas a los vídeos y también quieres que de tu comentario para dejar en próximos vídeos otros que es lo muy simple comentar apenas a los vídeos pero siempre tienes que tener que activar la campanita de notificaciones ya que así solamente así sólo cuando subo un nuevo vídeo podrás comentar apenas salga el vídeo y bueno ya están presionando hacer producciones echele un vistazo a los demás vídeos que son bien interesantes y no saben cuánto me apoyan denle cariño también esos vídeos y bueno ya nos veremos en un nuevo vídeo suerte consiguiendo su dragón degustación uno de los espías de nix nos sentimos traicionados les pido ese amigo master city chau a todos los espías de nix nos sentimos traicionados los espías de nix nos sentimos traicionados los espías de nix nos sentimos traicionados Gracias.